Maestro, ¿qué les ha pasado? Lo siento, no puedo andar. ¡Sango, anda! No te preocupes por él, se ha desmayado, no es grave. ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Serás capaz de regresar al paraíso con Songwanda a pesar de todas las heridas? ¿Te puedo ayudar? No, son rasguños comparados con las heridas del pequeño. En ese caso yo me encargo de Trunk, el pobre está gravemente herido. ¡Tiene que haber algún medio de parar el proceso! ¡No, no lo haces Songwanda, te lo suplico, vámonos! ¡Yo no soy un cobarde, Shin! ¡Vamos! Bien, de acuerdo, pero te aseguro que esto no quedará así, Bubu, volveremos a vernos. Pero antes de marcharnos... Eres un superguerrero, de una noble estirpe de samurái. Eres el príncipe de los superguerreros. ¿Qué? Ahora sí, ahora lo recuerdo. Venga, Freezer, si no me tienes miedo, sal de donde estés. A ver, a ver, Raditz, ese nombre me suena. Aquí está, Raditz. Lo llevé al infierno. Entonces se por toma. Se por toma. ¡Tú, ya estás bien! Goku, ¿qué ha pasado? ¿A dónde vas? Papá, ten cuidado. C-20, la técnica que usa es muy diferente a la del golpe de Kaito. Sí, es bastante extraño. El nivel de su energía aumenta más de lo que nos figurábamos. Pero no tenemos que preocuparnos. Nuestra fuerza sigue siendo muy superior a la suya. Puedo llegar a vencerle fácilmente. Déjame solo, acabaré con él. Perfecto, no te entretengo. Sois guerreros, supongo. ¿Qué qué? Mi nombre es Broly, majestad. ¿Tú también eres un guerrero? ¿Qué qué? ¿Cómo sabes tú mi nombre? Eres un guerrero, ¿verdad? ¿Qué qué? Episodio 94. Una merecida victoria. Ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para eliminarme. Es francamente bonita, pero dudo que tenga algún efecto sobre mí. Es imposible. Tiene que haber un truco. ¿Habéis visto? Yo le he enseñado a volar. Sabe lo que se hace, ¿eh? Deberían descalificarle. Ese hombre no es humano. ¿Estás seguro? Mírale bien, Songo. Anda, no tiene ni un arañazo. No sé cómo explicártelo, pero no percibo señales de vida en él. Y Videl lo va a descubrir de un momento a otro. No lo entiendo. ¿Crees que es un robot? Puede. En todo caso, no es humano. Las bolas mágicas ya no están rotas en mil pedazos. Mi fluido las ha pegado. Qué extraño. Ya no me acordaba de que podías aparecer y desaparecer a tu antojo de esa forma. Utilizo la conversión momentánea. Soy un maestro en el arte de la desintegración. No, hombre, a veces soy una cosa peru bárbara. Sí, señor. Bubu me ha impresionado. Creí que era menos fuerte. Parece un bebé inofensivo que ha comido demasiados potitos. ¿Qué estás haciendo aquí? Tú eres el hijo de Ajo, el que luchó contra Dios por el trono. Te creía encerrado para siempre. Mientras tanto. Bueno, ¿a qué se debe el honor de tu visita? No pensaba verte hasta el torneo. Es importante. Quería saber si aún puedes desdoblarte. Lo hacías a menudo antes de fusionarte con el dios. ¿Cómo? Hay que encontrar un medio de devolver la vida a todos los que Célula ha destruido y formar un ejército. Es la única solución que he encontrado. Y además creo que es buena. Así es, amigas. Tampoco entendí nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!